buenos días buenas tardes buenas noches no importa a qué hora estés viendo esto mi nombre es samuel ramírez soy el encargado del área de música y vamos a tener un programa muy interesante así que ve por tus audífonos como es un programa de música necesitamos que tengas audífonos para que lo puedas apreciar mejor y tengas una mejor experiencia sabemos que estamos pasando por momentos complicados momentos inéditos y sabemos que tenemos que estarnos cuidando así que juntos podremos quédate en casa para todos los que aún no saben tenemos el taller de música de la universidad en la zona de la cultura vayan y en cuanto regresemos vayan a darse una vuelta por allá bueno en este primer bloque vamos a ver algunos de los ensayos que hemos tenido sabemos que siempre que nos presentamos ya sea en cualquier área ya sea para exponer para cualquier cosa que requiera presentarse en público requiere de una preparación para no ir a improvisar estos son algunos de los ensayos que hemos tenido en las clases de música el amor se abre mejor sobre la cama pero se te apaga el sol cuando se marcha cuelgas los ojos de la ventana y se te apaga el cuento de hadas y se te mueve el piso en cielo y no sabes ni como te llamas y sientes que la virgen te habla sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras y cuelgas los ojos de la ventana y 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 nos dará la confianza para continuar aún así siempre vamos a sentir esos nervios de presentarnos frente a un público todas las personas que lo han hecho en cualquier campo pero especialmente en la música sabe la adrenalina que se siente la emoción que se siente de presentar las canciones en vivo estas son algunas de las presentaciones que hemos tenido así que disfrútenla ah ah En olvidarte, salió de brazos, salió de Dios, la gracia de Dios. ¡Gracias! 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 Hice mal Quiero que te fueras Para no volver más Y ahora Al verte conmigo No quiero remediar Te dijiste de mi vida Así no Y mi alma suena Cumpió una tonta Y ahora sale Para lamentar Debí regalarte flores Cuidarte más Todos mis momentos Salen Y ahora ya no sabes Haberte tratado Solo una noche Para verte en verdad Y ahora Vuelta siempre Con las chicas que están En mi lugar Así no era yo Si de la primera Es decir Y dijo ayer Te mienten Una Ahora sale Para reparar Mi ruro Solo escucha Mi amor Espero, espero te compre flores Y poderte mirar Espero que ya te llene de felicidad Que salga de noche para que ya te puedas ver bailar Que sea la mujer que no supe ser 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 Y tú te vas... Jogando enamorar Y tú te quedas por las noches 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 por las noches Y tú te quedas por las noches Y tú te quedas por las noches por las noches Y tú te quedas 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 por las noches ¡Gracias! 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 Si la ves, dile que ya me has visto mejorar Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez no muero, porque ya no está aquí Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Si la ves, dile que ya no espero su llamada Y que ya no me despierta en plena madrugada Dile que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado y que lo nuestro hoy es pasado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que ya no me hace falta Si piensa que tal vez me muero, porque ya no está aquí Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como ese no fácil Se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil Se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía Te elegiría Sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe Ni motivo Ni razón Para dudarlo Ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo Y que entre el cielo y tú Yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero Si te quiero Si no hay un minuto De mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Pa' que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Más que nada En este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto De mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Te quiero Oh, 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 oh Y es que no ves Que toda mi vida Tan solo depende de ti Oh, si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Felicidades a todos los alumnos que fueron parte de esto A todos los que son parte del taller de música Ya sea que hayan salido en este video o no Pues mis reconocimientos hacia ellos Si alguno de ustedes está interesado En formar parte del taller de música Pues acérquense, aquí pongan sus datos Yo me contacto con ustedes Dejen sus números Si tocas algún instrumento, cantas Y quieres hacer este tipo de videos con nosotros Pues comunícate Porque vamos a seguir trabajando de esta manera En este tiempo que no podamos salir Esta es la forma en la que estamos trabajando Con los alumnos del taller Independientemente cuando termine la cuarentena Seguiremos haciendo estos videos Ya nos podemos reunir en vivo O también seguiremos trabajando de esta forma desde casa Así que te invitamos a que forma es parte Déjanos tu número Coméntanos si quieres ser parte de este grupo Y pues te contactaremos Ok, antes de irnos Recuerden compartir este video Comenten aquí que canción quieren Que otros covers quieren escuchar Por los alumnos Y trabajaremos en eso Todos los alumnos que son parte del taller Pues quiero ver lo que estén comentando aquí Que estén dejando sus reacciones Compartiendo y etc Gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima